Música Bienvenidos a su espacio de ética TV, su programa de ética ciudadana Y bueno, hoy tenemos con nosotros a una persona muy vinculada A Acento TV, o Acento más bien, porque ella es una colaboradora constante del periódico digital Es Riammi Méndez, quien es periodista e investigadora Bienvenida Riammi Entonces, bueno, tú en la columna de Acento escribes sobre muchos tópicos Realmente llamados a hacer una concientización social Y un poco vamos a hablar sobre esa diversidad de tópicos que tú abordas Primeramente, tú coordinas un movimiento que se llama Libertarias Bueno, no es un movimiento, porque yo soy periodista Lo único que hacemos es escribir y hablar Pero bueno, pero de una forma u otra, el término agrupa, ¿no? Digamos que Libertarias es un segmento En la República Radio, ¿no? Que es un espacio radial que está coordinado por, me dicen Uribe y otros colegas Es un espacio interesante porque surgió de un grupo de jóvenes hace unos años Interesados en tener otras perspectivas Y por relaciones de trabajo, como soy periodista Vengo de medios escritos principalmente Y otros colegas que también venían de medios escritos Me propusieron ¿Por qué no ponemos segmentos nuevos? Yo dije, ¿por qué no hacemos un segmento sobre feminismo? Ajá Y sobre movimientos sociales Y que se enfoque más en temas de las mujeres Y entonces de ahí surge la idea de Libertarias Surge como un segmento de radio Y después yo pensé Ah, pero ¿y por qué no hacemos un perfil de Instagram? Donde además de las cosas del programa Podamos, digamos, contar otras cosas Ir empezando a abordar otros temas Y de ahí entonces surgió también la idea de tener una columna Donde a veces poner alguna de las entrevistas del programa Y otras veces reflexionar Sobre temas de derechos humanos Feminismos, afrofeminismos, etc. Así es como nace la idea Muy bien Tus artículos, los cuales yo, bueno, pues leo Digamos, yo les doy un seguimiento Gracias, gracias Si veo que hay una marcada preocupación Por el problema de los derechos humanos Por el problema de la mujer en la sociedad dominicana Y bueno, me gustaría que habláramos sobre estos tópicos El tema de los derechos humanos Paradójicamente sigue siendo un tema controversial en la sociedad dominicana Estoy sorprendida Yo siento que Vamos a ver Yo soy ave de mal agüero en los reportajes Como la mayoría de periodistas, ¿verdad? Porque siempre estamos buscando Pues denunciando lo que está mal Pero a nivel como personal Y cuando estoy tratando de construir con otra gente Trato de tener una mirada optimista Porque si no tenemos una mirada optimista No vamos a crear medios de comunicación Ni movimientos sociales Ni negocios Ni básicamente nada Porque se necesita un mínimo de optimismo Para sacar las cosas hacia adelante Pero realmente me preocupa mucho Que hay como una involución En nuestra aceptación De que los derechos humanos son para todo el mundo Yo estoy sorprendida en los últimos dos años Ese discurso Como, por ejemplo Con el tema de los intercambios de disparos Siempre aquí ha habido Una aceptación social De que De que es como permitido En algunos casos De que si el muchacho A lo mejor había cometido Un robo Es permitido, ¿no? Sí Pero yo siento que ahora Es como más aceptado Lo digo por los comentarios que veo En las radios En las redes Ese es un tema El otro tema Son, por ejemplo Las personas migrantes Estamos Deshumanizando Constantemente A los demás Peligrosísimo eso Porque cuando tú deshumanizas A un grupo Prepárate Que el próximo a deshumanizarte Vas a ser tú Porque es fácil caer En alguna categoría Que pueda ser marginada Por ejemplo A lo mejor a ti No te preocupan Tanto los migrantes haitianos Porque tú dices Bueno, yo ni soy migrante Ni soy haitiano Pero A lo mejor un día A lo mejor tienes la piel muy oscura Y un día migración Te confunde ¿Sabes lo que te digo? O a lo mejor Ni eres migrante Ni eres haitiano Ni eres negro Pero Eres mujer Y ya se ha creado un clima En el que empezamos a aceptar Que no todos somos iguales Y es más fácil ir avanzando Hasta quitarle los derechos A amplios grupos de la población Lo mismo con la población Es LGBT Si bien yo siento que La verdad es que Esta no es una sociedad Que acepte mucho La diversidad La simple sospecha Te crea un problema Así que yo Me admiro De la gente De las disidencias sexuales Que se expresa abiertamente Y va al Parque Duarte Y demás Porque de verdad Es valiente Yo quiero retomar Digamos El primer momento De tu intervención Como tú decías Que a ti te sorprendía Por ejemplo Como en la sociedad dominicana No hay Digamos La interiorización De que No importa Lo que tú hagas Como individuo Tú requieres De un respeto Todavía tienes Derechos humanos Hay una cuestión aquí Que yo le he discutido Bastante Y es la cuestión De que Hay un principio básico Digamos Que yo siempre he dicho Que es como el principio Fundamento Del que se derivan Digamos todos los demás Que es el principio Del respeto A la dignidad De las personas Entonces Todas las personas Tienen un valor Por el hecho De que son personas Ese valor es intrínseco Y eso no se pierde Entonces Aquí en la sociedad dominicana Hay una confusión Con la idea De que la dignidad Es algo que se pierde Entonces Y que se pierde Porque tú tienes que ganártela O sea No Por supuesto que está mal Cometer delitos Pero Sigue siendo El que cometió el delito Sigue siendo una persona Sigue siendo un ser humano Al que hay que respetarle Unos derechos fundamentales Como la vida La integridad No está permitido Golpear a la gente Etcétera Yo no sé Si tú te acuerdas Un caso Que yo comenté Ocurrió Hace unos años De una pareja Que eran cristianos Creo que salían De un culto Los mataron Y a mí lo que me llamó Poderosamente la atención Eso aquí pasó Sin pena y sin gloria Que una alta autoridad De la policía salió El problema fue Que los confundimos Con unos delincuentes O algo así O sea El problema No era Que se les había Asesinado Verdad Violentando sus derechos humanos El problema Es que Eran cristianos Oiga No importa lo que fueran Pueden salir de una iglesia Pueden salir de una discoteca Pueden salir Del sitio donde salgan No importa el oficio Al que se dedican Es una responsabilidad De los organismos Del orden Respetar A la ciudadanía Las narrativas Que se van construyendo En esta sociedad Sobre la Que hay vidas Que no son válidas Eso es muy peligroso Y yo digo Este momento Es particularmente peligroso Porque se han juntado Como diferentes circunstancias ¿No? Mucha gente conservadora En la política En los partidos mayoritarios Que son los que Al final Inciden En los puestos Del ejecutivo El congreso Los ayuntamientos Etcétera Mucha influencia Del ala más conservadora Por decirlo de algún modo Querría decirlo de otro Pero Recuerdo que somos periodistas Y se me pasa Del ala más conservadora Vamos a decirlo bonito De las iglesias Y Y Y Y Y Y Y esos grupos A su vez Incidiendo en los tres partidos Que tienen Vamos a ser realistas La mayor opción de poder Sí Entonces Eso Junto con una tendencia Que no es solo dominicana Que es global De Y también está en América Latina Y en el Caribe De muchos movimientos Hacia la derecha Más una sociedad Que siempre ha tenido Su conservadurismo Ajá Yo Tengo un amigo que dice Que es que aquí Hasta los de la izquierda Son un poco de derecha Mucho dolor Todo eso junto Ha ido imponiendo Unas narrativas Que tú las vas viendo En los medios de comunicación Incluso en aquellos medios Que no son exactamente De derecha Ni nada Pero como que se va imponiendo Poco a poco Y luego eso tú Lo ves reflejado Por ejemplo En los comentarios de redes A los que por diferentes razones De trabajo Le tengo que dar seguimiento Lamentablemente Porque hay días Que en verdad Es Agobiante Leer tantos mensajes De odio Contra tanta gente Distinta Y después Como te digo Todo eso Luego baja Porque uno lo Piensa en los medios De la capital Y en los comentarios De medios de la capital Pero Si te toca oír Por ejemplo Las emisoras locales Ese mismo discurso Se va repitiendo Y se va amplificando Aún sin pruebas Cualquier cosa Que se diga De los migrantes O de la comunidad LGBT O de las feministas O lo que sea Se le va poniendo Un poco más Y un poco más De odio Y ser razón Vamos a Detenerte un momento Porque tenemos que hacer La pausa Y retomamos entonces Ese tópico ¿No? Muy bien Continuamos en su espacio De Ética TV Abordando el tópico De los derechos humanos Con la periodista Investigadora Rianmi Méndez Rianmi Al final Del segmento anterior Tú hablabas De esa Dispersión de odio Esa profesión De odio Que existe En las redes sociales ¿No? Y yo quiero conectar Esa idea Con el segundo momento De intervención Que aludía Al problema De los migrantes En la sociedad dominicana ¿No? Con mucha frecuencia Especialmente Con respecto A los migrantes haitianos Hay un problema No reconocido Que es todavía Lo peor Porque entonces Si no se reconoce Entonces es más difícil Abordarlo De odio Explícito De racismo También ¿No? De muchos casos De aporofobia Como diría Adela Cortina Es decir Por desprecio al pobre Que hace muchas veces Que todos los tópicos Que tienen que involucrar Al fenómeno de la migración No se vea con claridad Se vea con Una Digamos Una visceralidad Que impide realmente Pues Digamos Abordar el problema Con seriedad Con rigor Y que Nos permita Ver Digamos El asunto En su justa dimensión Y como ocurre Con el caso Que decíamos De que a veces Se piensa En la sociedad Dominicana Que la dignidad Se pierde También con respecto A la situación Del migrante Específicamente Del migrante haitiano Se piensa Como que bueno Que esa cuestión De los derechos humanos Y del respeto Eso forma parte De una agenda internacional Intervencionista Etcétera No para Pero que Que no Que no Que no Que no Que no Que no podemos Hablar ahí De Que tenemos que conciliar Por una parte Ciertamente El hecho de una Política migratoria Organizada Que todo estado Debe tener Pero esa Política Organizada Tiene que estar O tiene que implicar El respeto De los derechos humanos Es que La Lo más importante Siempre es la persona La persona En la defensa De su vida Y su integridad Física Y su Reputación Y su integridad Moral Entonces Eso Es como La Porque lo dicen Los derechos humanos Y la decencia Humana Básica Pero yo pienso Y mucha gente Está pensando En ese tema De los Discursos de odio Que pasan rápidamente Hacer delitos De odio Sí Porque Es muy fácil Empezar en un pueblo Yo recuerdo Hace unos años Empezó un rumor Loco De que En determinadas Comunidades Estaban envenenando Los acueductos Ajá Fue tan grave Que las autoridades De INAPA Tuvieron que salir Ir a emisoras Locales Y desmentirlo Y lo grave Era que nadie Le creía A las autoridades De INAPA O sea Nadie Le está creyendo Porque le está Dando la explicación Técnica De cómo funcionan De que eso no es posible Bla 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 La gente pensaba Que eso es esto Tratando de tapar La verdad Era una locura Y se empezó a decir Que los inmigrantes Hicieron eso Y demás Por supuesto Eso era Absolutamente mentira Y no sé Yo me imagino Yo me imagino La situación De que Gente que terminase Por ejemplo Envenenada Por cualquier otra razón Por cualquier otra razón Y los integrantes De una comunidad Convencidos De que eso es culpa De los migrantes Que están cerca de ahí Entonces lo que eso Puede generar En resentimiento Odivencia Es el tema Que se mezcla El discurso de odio Con las noticias falsas Ajá Y entonces Eso puede dar pie A conflictos Realmente violentos Porque si tú De verdad Estás convencido De que alguien Está envenenando El agua De la que toma Tu familia Claro Ese es un enemigo De mi familia Que me quiere hacer daño Y ya tú Identificaste Qué grupo Es el enemigo En tu cabeza Ajá Eso no va No va a acabar bien Ajá Entonces Ese Por eso es la La responsabilidad De los medios Pero ahora Tenemos un problema Adicional Y es que Si un medio Cuando un medio Se equivoque Los periodistas Nos equivocamos Como todo el mundo Y un medio Se equivoca Y difunde Una información Falsa El medio Por ley Si alguien Lo interpela Está obligado A corregir A rectificar A darle Determinado espacio Bueno Como dice La ley De prensa Y los otros medios También se hacen eco De que fue un error O sea Hay como una forma De Minimizar El efecto De esa noticia Pero qué pasa Cuando es un rumor Que empieza en Facebook Y empieza A rodar Por las redes Por los grupos De Whatsapp O el Instagram Que más rápido Ya hay más Que Facebook Porque Facebook Ya se ha quedado un poco Pero Facebook para la gente Más adulta Pero cuando va Por las redes Como Whatsapp O sea Lo usa la gente Más adulta Las redes son Para todo Todo el mundo Mayor de edad Entonces El problema De cómo enfrentar Esas noticias Falsas Que además Van acompañadas De discurso De odio Es como uno De los grandes retos De los medios De los periodistas Y de las instituciones También Sí Porque ya Es algo Que no es tan fácil De controlar Ahí Sí Hay una Estoy pensando Hubo una Una época Antes de la revolución digital Durante Digamos Los medios de comunicación Tradicionales Como la prensa La televisión Concentraban Digamos Básicamente La información Se equivocaban Bueno Era mucho más fácil El asunto De bueno Desmentir Esta noticia Etcétera Entonces La revolución digital Ha traído Una democratización De la información En el sentido De que más gente Tiene acceso Pero al mismo tiempo Está el problema De que cualquier persona Con un dispositivo Puede lanzar un mensaje A la red Y comienza Se convierte En un emisor Y entonces Ahí no hay un filtro Para determinar Si la persona Tiene la buena intención O tiene la condición La capacidad Para emitir eso Y entonces Bueno Lo que se genera Con esa situación Eso es muy delicado Y eso Influye para bien E influye Para mal La parte buena De las redes Es que antes Por ejemplo Había ideas Que estaban bloqueadas ¿Por qué? Porque Si los tres medios Más importantes De un país pequeño Como República Dominicana No publicaban A X Pensador O a X Movimiento Social Pues no se sabía Los periódicos Ya no pueden hacer eso No sabías Yo recuerdo Cuando el tema De los haitices Y la cementera Que los periódicos No publicaban nada De esa protesta social Para cuidar El agua De los haitices Pero ¿Qué pasó? Que era tanta La presión En las redes sociales Y los lectores De los medios Diciéndole ¿Y por qué ustedes No publican esto? Que de algún modo Bueno La presión Porque Aunque Hay un poco De vergüenza Y entonces Se publicaba Eso tiene de bueno Las redes Que tampoco Es una democratización Tanto Hay una parte Pero no es tanta Como pensamos Fíjate por qué Los algoritmos Privilegian Ciertas cosas Si tú tienes Cierto conocimiento Un mejor manejo De las redes Puedes llegar A más personas Que un movimiento Social de ASWA Que la gente Está difundiendo Sus cosas Por Instagram Pero que quizás No tiene ese manejo Hay un tema De conocimiento Es decir Llega Pero no llega Tanto Quizás Como el mensaje De los que se le oponen Y que pueden contratar Community managers Pagar publicidad De redes Etcétera Entonces ahí No nos engañemos Lo otro es Que a diferencia De lo que pensamos Todavía hay una brecha Digital grande O sea A veces estamos así Vuelto locos Con Twitter Pero la verdad Es que la mayoría De gente No está ahí Sí Entonces también Como que tenemos Que tener Esa perspectiva De las cosas Si las redes Son un referente De lo que piensa La sociedad Sí Porque si yo entro A Facebook Donde está La gente más adulta Y está hablando De esos mensajes De odio Y entro a Twitter Y entro a Instagram Y entro a TikTok Y veo los mismos mensajes Pues es preocupante Porque te da la idea De que diferentes generaciones Y grupos Categorías de grupos Socioeconómicos O clase social Como se quiera decir Están Digamos Tienen el mismo mensaje De odio Y eso Sí lo he visto Fíjate Ahí En este país Se está despreciando mucho Cualquier cosa Que sea distinta Ok Vamos a hacer una pausa Y retomamos esa idea Después de lo mismo Continuamos en su espacio De Ética TV Abordando el tópico De los derechos humanos En la sociedad dominicana Y los medios de comunicación Con la periodista Investigadora Rianmi Méndez Rianmi Al final de tu Intervención En el segundo segmento Tú hablabas De el problema De cómo enfocamos La diversidad O cómo somos reacios A la diversidad En la sociedad dominicana Y cómo eso se refleja En los medios ¿No? Bueno Se refleja En todas partes Los medios de comunicaciones Los medios me preocupan Percibían Pero por ejemplo Entrabas a los bancos Y la gente Y la gente Era como un clon Las mujeres Estaban como un clon Tenían todas El pelo láser Y tal Y había como algo De colorismo No sé En ciertos espacios Más corporativos Porque tú veías Siempre como Las pieles más claras De cara al público Claro Había un comercial Famosísimo El Abraham Lincoln Promocionaba Un producto Creo que era una leche Y el letrero Tú veías La familia dominicana Y parecían Daneses Porque si no se parece A ninguna de mis tías Ni de mis tíos Ni de mis primas Ni de los vecinos Pues yo no sé De dónde viene esta gente Entonces meten Un morenito Como los anuncios De Benetton Y tú No mi hermano El tema no es meter El morenito Es que no refleja A nosotros En toda la La diversidad ¿No? Porque Y hay Lo triste de eso Es la negación A verlo A verlo O sea A veces tú le dices A una persona Tú te sientes reflejado Con eso que estás mirando Y dice que sí Pero después tú miras Un retrato de su familia Y dice ¿Por qué no se parece A tu familia? O sea Hay algo extraño Entonces Pero lo que te quería decir Con el tema de la diversidad No solo de la diversidad Nosotros tenemos Un problema de aceptación De la negritud Que eso es un tema aparte Que hay que trabajarlo Con expertos Y esa Experta no soy yo Porque yo digo Que esos se necesitan Demasiados sociólogos Psicólogos Antropólogos A ver si el juicio llega Pero Cualquier cosa Que sea distinta Por ejemplo Una persona Que Que no se vea Como una mujer O un hombre Estándar Todavía Los canones clásicos De belleza De la cultura No, no, no No solo de belleza Me refiero ahí Como Al género Como tal A como tú te presentas Ante la sociedad Si por ejemplo Tú te vistes De una forma Más andrógina Y si no te ves Si eres mujer Y no te ves Típicamente femenina O eres un hombre Y no te ves Como típicamente masculino Lo que se espera En determinados espacios De trabajo Yo pienso Y lo he visto Con estos ojos Que nadie me lo tiene Que contar Que si todavía Crea problemas Por ejemplo Entonces tenemos Un problema Como de aceptación De que toda la gente No es igual Y que la diversidad No se enriquece Porque si tú estás Desarrollando Un periódico Imagínate Que todos los periodistas Y todos los columnistas Y todos los fotógrafos Vengan de los mismos espacios Del mismo tipo de familia Y que periódico va a ser ese Porque hay ideas Que a nadie se le va a ocurrir Porque muchas cosas Se te ocurren De tú haberlas visto Vivido De tener experiencias Culturales distintas Entonces Al mismo tiempo Que somos una sociedad Muy diversa En la práctica Y en lo cotidiano Incluso las regiones Dominicanas En sí Son diversas No es lo mismo Ser del Sibau Del sur O del este Hasta los acentos Son distintos Y la comida Tiene sus variaciones Al mismo tiempo Que somos Y tenemos Mucha influencia De muchas migraciones Haitianas Árabes Chinas Y eso A mí me encanta Pero al mismo tiempo Que tenemos todo eso Tenemos un problema Para aceptar Ciertas diversidades Porque no son todas Ciertas diversidades Y tenemos un problema De autoaceptación De nosotros mismos Que es lo peor de todo Porque Si tú no Si tú no te miras Al espejo Y te aceptas Como eres Y ves lo que ves Entonces la discusión Es más complicada Es uno De los Digamos Grandes retos Nuestros Es precisamente Esa cuestión Que tiene que ver Mucho con Prejuicios Identitarios Negativos Arraigados En la cultura Y que Y que como son Y que como están Tiene que ver con la colonialidad Con la mente Todavía Colonizada Y tiene que ver con otras cosas También Quizás yo pienso Más propias De la De la sociedad dominicana Que es compleja Porque nosotros Tenemos normas suaves Que tienen su ventaja Y su desventaja Yo digo Porque la norma Rígida Se puede pasar Entonces como Estados Unidos Que los cambios Tienen que ser Súper duros Porque La norma De negro y blanco Separado Era tan rígida Que no Pero En dominicana Y quizás en América Latina en general Parecería Que la norma Es más Suave Pero entonces El problema Nunca se Como que nunca Se discute Con seriedad Y lo que hay Es una manipulación De cuando alguien Se queja Y eso no nos Permite avanzar Pero al mismo tiempo Tiene No sé Si decir Cierta ventaja O porque Es hasta Irrespetuoso Para la gente Que sufre La discriminación Pero la cierta Ventaja es Que como Es una sociedad De normas Como que a todo Se le busca Un bajadero Si en una familia Vamos a poner Clase media Alta Blanca Al final El muchacho De verdad Se enamora Y se enamora Y se enamora De la morenita Ellos lo que hacen Es empezar A ver más clarita Para poder Empezar a quererla Y entonces Dicen Bueno Pero mira Si tú te pones A ver Es una muchachita Educada No estás negra No sé qué No sé cuánto Hasta que ya te quieren Entonces Pero eso No debe ser Y eso es problemático Y crea una discriminación Que es fuerte Porque es constante Y es en lo cotidiano Y en la familia Entonces te intentan manipular Para que tú no la veas Claro Ya se nos acaba el tiempo Pero yo te iba a comentar Cuando tú ponías el caso De Estados Unidos Muchas veces Uno de los argumentos Que se toma Para hablar De que en la sociedad Dominicana No hay racismo Es de que aquí No hubo Las leyes segregacionistas Que van a Estados Unidos Como si el racismo Tuviera Solamente fuera El tener una normativa Y no tuviera que ver Con prácticas Esa es una manipulación Para que la gente No se queje Cuando sufre Las actitudes racistas Que sabemos Que sí sufre Bueno Se nos acabó El tiempo real Y gracias por haberme Acompañado En esta conversación Y a ustedes también Les damos las gracias Y les invitamos A nuestro próximo espacio De Ética TV Hasta la próxima ¡Gracias!